Si estas fueran de verdad ya estaría yo así Miren Aquí del Klerz Es mejor, es mejor Oigan, ¿cómo están chicos? ¿Bien? Estoy aquí bien contenta Después de dos años de De haber venido la última vez Estoy contenta porque está mi familia aquí también Estoy contenta porque Ay, me voy a echar mi gol, me vale más ¿Cómo? ¿Cómo se llaman los tacos? Rincón Chilango El Rincón Chilango tiene que ir Yo ya me fui echar mis tacos de alpastón Están enfrente ahí del Hospital Renaissance Ya saben, claro que sí, ahí entre la Macon y la Dolby y así Ándele Apóyenle para que la familia vayan súper O a la comer Ah no, aquí es el HB, ¿verdad? Oigan, bueno De verdad, muchísimas gracias por estar esta noche aquí Pues la vamos a pasar muy a gusto Muy sabroso Ya no hace calor Esta noche soy suya Toda, toda suya Y así como pasó con mi sobrina hace ratito Que estaba chile y chile Porque ¿a dónde va a ser? Yo creo que lo mismo me va a pasar hoy esta noche con ustedes Porque después de tener un público así de increíble Me va a costar mucho trabajo decirles Pues adiós ¿Qué va a ser de mí? ¿Qué va a ser de mí? Después Después de su Dios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!